Desde que empezó la pandemia no estábamos cobrando el sueldo, cobrábamos el ATP y cobrábamos un 25% de sueldo, del cual pagaba la empresa, pero a ese 25% de sueldo nos descontaban presentismo, antigüedad, cuatros sindicales, un montón. O sea que lo que nosotros creíamos que iba a ser un 25%, se achicaba mucho más. ¿Y eso hablaron con la empresa por ese descuento que le estaba haciendo? Sí, bueno, se habló, pero dicen que el arreglo que se hizo a nivel país, por el intermedio del gremio, de gastronómicos, es el arreglo que se hizo a nivel nacional. O sea que no teníamos mucho para reclamar. ¿Ustedes asesoraron con el gremio y le dijeron que esto era efectivamente así? Sí, sí, sí. Tuvimos una reunión con el gremio, nos dijeron que era así. Pero bueno, ya la situación se hace insostenible porque vamos a llevar ya casi un año sin cobrar un sueldo completo. Un sueldo, vacaciones, lo que sea, aguinaldo, aumentos. ¿Cuál es la respuesta que les da a ustedes Bertone? Porque salió a decir por redes sociales que el hotel no está habilitado, como están habilitados los mayores hoteles de la provincia, por una disposición municipal. ¿Cuál es la respuesta a ustedes cuando le dicen por qué no estamos trabajando? No, mirá, yo particularmente con él, no sé si alguno habrá hablado, no había escuchado eso que me estás diciendo, no he leído nada. El hotel está contratado para positivo de COVID, como te dije. ¿Cuántos años entonces me decías que no laburan desde el mes de marzo? Desde que empezó la pandemia. Algunos hemos trabajado, yo por ejemplo he trabajado algunos días, los cuales nos han pagado por día. ¿Tuvieron que rebuscarse con algún otro laburo, la mayoría? Y te tenés que reinventar, como quien dice, porque con un ATP, imagínate 18.000 pesos más o menos, entre 18, 16, 19, que ya se terminó el ATP ahora. En mi caso eran 3.000, 4.000 pesos más que me figuraban por el 25% ese que te decía que pagaba la empresa. Si no haces otra cosa, es imposible vivir con 25.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores son los que están en esta condición? En total de empleados del hotel somos 19. Nosotros queremos cobrar, por lo menos, o que nos llamen a la gran mayoría a trabajar. Empezar a trabajar, esa es la realidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y en su momento él a mí me ofreció arreglar por 14 años, en 12 cuotas, en cheques y por 380.000 pesos. Fui, vi un abogado particular y me dijo que no, y después fui hasta el Ministerio de Trabajo y me dijeron que no, que era imposible. Aparte, me sacaron la cuenta de lo que me tendría que pagar, pero ni siquiera se acercaba al 40% de lo que me tienen que pagar. O sea, aparte que de por sí no podía despedir a nadie en pandemia. Cuénteme, ¿cuánto hace que trabaja usted? Hace 30 años que trabajo ahí y te imaginas que tengo 61 años. Trabajar creo que no voy a poder trabajar porque soy persona de riesgo, más teniendo un cáncer de próstata y teniendo la enfermedad del EPOC. Así que te imaginas que mi situación es muy delicada, ¿viste? Te imaginas que a mí este mes también, como las otras personas, me descontó esos 8.000 pesos que nos dieron y yo con 14.000 pesos no puedo vivir, ¿viste? Así que bueno, esperemos que se solucione para el bien de todos, ¿viste? Pero yo creo que una persona que está con 61 años, enferma, no le puede sacar el sueldo, ¿viste? ¿Me entendés? Porque yo quiero o no quiero, ¿a quién me va a tomar para trabajar hoy en día? Nadie.